¡Suscríbete al canal! 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 Tú comentabas que yo De lo yo no iba a salir Tú comentabas que yo De lo yo no iba a salir Pero tú te equivocaste Yo no nací pa' dormir Pero tú te equivocaste Yo no nací pa' dormir Ahora te toca pagar Lo que me hiciste a mí Ahora te toca pagar Lo que me hiciste a mí Tus propios compañeros No quieren saber de ti Tus propios compañeros No quieren saber de ti Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Mal amigo Traicionero Me robaste Mi dinero Me robaste Mi dinero Y esto va dedicado Para aquellas personas Que se creen tenerlo todo en la vida Lamentablemente No es así Ya te creí el mejor Con la fama que te di Ya te creí el mejor Con la fama que te di Pero tú te equivocaste La fama me tocó a mí Pero tú te equivocaste La fama me tocó a mí Oye Presta mucha atención ahora El día pensando que toda la vida Me iba a pisotear Y que nunca en la vida Me iba a levantar No lo gracias a Dios Por dejarme triunfar Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Mal amigo Traicionero Me robaste Mi dinero Me robaste Mi dinero Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Sí, señor Agárrate de eso ahora Verdad que sí Dale a González Pa' que respete Es que yo soy Elvis Martínez Tu camarón Ahí va mi amigo Don Luis Ahí sí hay Y sigo Con sentimiento del Luis Martínez Camarón Camarón Ahí Me estoy volviendo loco por ti Ahí Ahí Y tú ni siquiera Lo sueñas No, 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 no Yo no me resumo a perderte Ahí no Por ti lucharé hasta la muerte Ahí mujer Tú acabaste con mi vida Ahí Dejaste mi alma herida El día ayer Quise hablarte mi vida Y tú Y tú bailando con él Te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Y yo muriendo de celos por ti Cuando te miro se me agua en la boca Y es tu belleza la que me provoca a mí Me vienen recuerdos de aquellas noches Que yo te besaba y tu acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte el corazón Sin ti yo no puedo vivir Dile a ese hombre que tu quieres Andando si es mala Dile que quien quieres a mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Y yo muriendo de celos por ti Desde que te conocí, me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés, yo iré detrás de ti La gente está comentando que estoy loco por ti No me importa lo que digan, si en verdad es así Soy un hombre enamorado y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí La corriente Tiene miedo Tu camarón Anda dile a tu padre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos se interponen Nos iremos de aquí Yo te llevaré conmigo Aunque tenga que morir No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí ¡Ay sí! Elvis Martínez Tu camarón Hoy te vi diferente otra vez Más bonita Más bonita Pijiendo tu risa Como en los momentos Como un placer Hoy te vi decidida a vencer En tu vida No hay cosa más linda Que tener a un hombre Rendido a sus pies Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder ¿Por qué te sirve ese hermoso Color de piel? Si a la deriva de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres Tú eres Ahí mamacita Ahí mamacita Ahí mamacita Ahí mamacita Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma Aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela Con otro guión Con escenarios diferentes Y el mismo actor Parece que no te sirvió la lección La moraleja de esa fábula del amor Entiendo Si a la deriva de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres Pues Como si el mundo fuera tuyo Y todo poder ¿De qué te sirve ese hermoso color de piel? Si a la deriva de tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce Que tú eres Pues Tu camarón De nuevo Elvis Martín Tu camarón Cuando piensas irte No me digas nada Que ya yo lo sé Que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería Con toda mi alma Pero de ese amor Pero de ese amor Ya no queda nada Tú a mí me engañabas Tú eres una falsa Me hacías un papel Me hacías un papel Me hacías un papel De que tú me amabas Sé que algún día Tú recordarás Como yo te amé Como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor No voy a olvidar Porque ya tu amor No voy a olvidar Su sentimiento del mismo Camarón 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 Te arrepentirás De lo que tú hiciste Te va a ir muy mal Te va a ir muy mal Tú la pagarás Y yo venceré Ese sufrimiento Que me causó Que me causó Olvidar tu amor Y tú sufrirás Y tú sufrirás Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor No voy a olvidar Ay, sí Él Martínez Tu camarón Yes Quiero Desnudarte Y descubrir Tu secreto Quiero Quiero Perderte En tu cuerpo Y no salir Sin conocimiento De ti De ti De ti Estoy Desesperado Por tenerte Sobre mi cuerpo Y demostrarte Que soy un hombre Que solo en ti pienso Porque tú no me quieres Como yo te quiero Me tienes sufriendo No Voy a dejarte Quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo 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 Mi amor Yo me muero Por ti Yo quiero vivir Junto a ti La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí Todas las noches Sueño contigo Estoy enloqueciendo Esto es un castigo Solo en mis sueños Logro seducirte No puedo rendirme Tengo que sentirte Cuando despierto Me quedo buscando Yo le pido al cielo Que me deje soñando Lo que yo siento Me está matando Yo quiero sentirte Pero no soñando Mi amor Yo me muero Por ti Yo quiero vivir Junto a ti La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí Ah, pues yo soy tu camarón Sé que es triste decir Tengo que partir No llores No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y el tiempo y la distancia Siempre estás aquí Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar Y voy a jurar Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte No quiero ni pensar ¿Qué sería de mí? Si llegara a faltar El amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar Mi pensamiento Porque ninguna puede Reemplazarte Tú eres lo mejor Que Dios mandó para mí Contigo este mundo Es diferente Ya las cosas Se torno más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú Puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Tu camarón Mírame bien a los ojos Mírame estoy llorando Así vivo recordando Lo mucho que te amé Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil Tan difícil de borrar Que era Dios Que en tu camino Halles diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Y pensarás Volver a mí Cuando mañana te reprochen Otros brazos Y pensarás Volver a mí Cuando tú sientas La amargura de otros labios Y pensarás Y pensarás Volver a mí Arrepentida Que llorando Tu fracaso Más no sé Querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y aquí ya te olvidé Más no sé Querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y aquí ya te olvidé Más no sé Yes Ahí Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de borrar Era Dios Que en tu camino Halles diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Está bien Tú lo has querido Aunque yo Aunque yo me sienta herido Por aquel cariño mío Que no supiste valorar Y pensarás Y pensarás Volver a mí Cuando mañana Te reproche En otros brazos Y pensarás Volver a mí Cuando tú sientas La madura De otros labios Y pensarás Volver a mí Arrepentida Y llorando Tu fracaso Más no sé Querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y aquí ya te olvidé Más no sé Querida mía Un nuevo amor Llegó a mi vida Y aquí ya te olvidé Eres Martínez Eso es Sentimiento de Luis Martínez Camarón Ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás ¿Cómo sabes fingir? ¿Qué será como vos? Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvide más No se me olvide más Yo soy Tu camarón Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás ¿Cómo sabes fingir? ¿Qué será como vos? Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvide más Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Que ya no caigo más Y te arrepentirás Bella sin alma Bella sin alma Bella sin alma Tu camarón Antes de decirme nada Escucha lo que tengo Que decirte Sé que quiero decirte Pero entiende lo que te dice Mi alma Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así No me dejes morir No me dejes morir Ay, amor Ay, amor Camarón He quedado destruido y divagando entre recuerdos tuyos Te pido no te olvides lo que de mi alma hoy te digo Solo tres palabras yo te amo Solo tres palabras yo te amo No me detes morir en esta oscuridad No me detes así Acércate No me detes así Ahora vengo Con algo callejero El Luis Martínez Tu camarón Siempre pensé que eras conmigo feliz Amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Y te reías y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Que tonto fui No entiendo como no vi Que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has botado de costado para irte así con el Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Siento rabia tan solo de recordar Que si me hablaban de ti era capaz de matar Mi mujer si te era fiel Mi gran amigo era él Y es que no el ciego peor Que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti Cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas el dolor que yo sentí Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Yo sigo Con sentimiento de Luis Martínez Tu camarón Ella me hizo creer que me amaba y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Maldito la adorar ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras tú te la pasan las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Que no puedo seguir viviendo sin ti Y ahora tú te la pasan las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Apoyosos Tu camarón Yes Digo yo Yo Nunca pensé Que tú me fingías Que tú me fingías En la cama Tú sabes tatuar muy bien Eres una buena actriz Hipócrita Hipócrita Te deseo lo peor Quiero que sufras Lo que yo he sufrido por ti Mientras tú te la pasan las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Mientras tú te la pasan las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Tu camarón Es Martínez No hay razón para que la pena mate la posibilidad de una nueva sonrisa Tampoco cierres la puerta a la esperanza de un despertar feliz Ponga tu parte y súmate a esta canción Y recuerda ser siempre positivo Para que tu existencia sea un pleno carnaval Canta Elvis Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que no es solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar No hay que llorar Que no vive su carnaval Y es tan bello vivir cantando No hay que llorar Que no vive su carnaval Y las velas se van cantando No hay que llorar No hay que llorar Que no vive su carnaval Y es tan bello vivir cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es suel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, al ver tiempo buena cara Y todo cambia No hay que llorar, que no vives el carnaval Y eso se yo divirca el amor No hay que llorar, que no vives el carnaval Y las nenas se van cantando No hay que llorar, que no vives el carnaval Y eso se yo divirca el amor ¡Viva! Y dice No hay que llorar, que no vives el carnaval Estarás solo, Dios está con él Para el mundo Camarón Ya estaba Es para reír No hay que llorar Para gozar Ya estaba Para disfrutar Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Nunca estaba Nunca estará solo Porque el niño es cansado Dios está con él Eres, que llorar Eres, que llorar Luis Martínez Eres, que llorar Eres, que llorar Tu camarón Luis Martínez Oye, Víctor Como le gusta Digo yo Ella a mí me dijo Échate pa'ca Ven que tengo frío Y tú tienes que quitarmelo O si no Yo aquí te amo un lío Oye bien Yo aquí te amo un lío Yo le dije a ella Que yo soy un hombre Yo le dije a ella Que yo soy un hombre Y no he hecho pa' atrás Ay no Yo no he hecho pa' atrás Ven Te voy a dar candela Y el frío Te lo voy a quitar Ven Te voy a dar candela Y el frío Te lo voy a quitar Ahora no coges miedo Ven échate pa'car Ahora no coges miedo Ven échate pa'car Dime si tiene frío Oye se te está quitando Dime si tiene frío Oye se te está quitando Ay sí Y dale a González Comiendo con grasa Yes Ay denis Pero que la angosta Ella a mí me dijo Camarón Ella a mí me dijo Camarón Yo pensé que era jugando Que tú estabas Pero no Tú me quitaste el frío Que a mi cuerpo Estaba matando Ay sí Y yo le dije así Ay sí Yo le dije a ella Que si otro día Yo le dije a ella Que si otro día Ella sentía frío Que me buscara Que yo estaba dispuesto A seguir A seguir quitándole ese frío Que a su cuerpo Estaba matando Ay sí Y yo le dije así Ven Te voy a dar candela Y el frío Te lo voy a quitar Ven Te voy a dar candela Y el frío Te lo voy a quitar Ahora no coges miedo Ven échate pa'car Ahora no coges miedo Ven échate pa'car Dime si tiene frío Oye se te está quitando Dime si tiene frío Oye se te está quitando Ay sí Feliz velo ¿Y te gusta así? Yes Ay Alfredo güera Púnchalo 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 Ay Se mando Como diría Moreno Tambora Y a tu swing Goodbye baby Y sigo Con sentimiento de Luis Martínez Traté de darle todo Lo que ella me pedía Pero no, no me valió Me dejó Ay me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya donde jamás la vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta que fui bueno Y llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no Elvis Martínez What you want, man? I got the power Pero yo te juro que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte Todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré para secar tus lágrimas Tú las mías, tú las mías Tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no You got it No doubt Hmm, aquí